El presidente de China se queda en el Perú después de la APEC por un día de visita oficial. Es una reunión de carácter bilateral oficial entre los dos mandatarios. Estuvia en la China el presidente Kuczynski al iniciar su mandato y de estas reuniones bilaterales surgen nuevamente posibilidades mayores de inversión. Ustedes saben que China hoy día ya representa la inversión china en minería es la mitad de la inversión extranjera en el Perú en minería y ofrece posibilidades de mayor inversión en minería, en industrias, en construcción y también se habla de la posibilidad de financiamiento chino para los trenes. Se está conversando de dos posibles vías de ferrocarriles relevantes para el minería en largo plazo como es uno en la vía en la costa peruana y otro que se está hablando de un tren del Perú pasando por Bolivia yendo a Brasil. Entonces la inversión china, por ejemplo, se refuerza como posibilidad de una cumbre de esta naturaleza porque vienen jefes de Estado, vienen ministros, vienen autoridades políticas y vienen empresarios. Eso es lo interesante, es una mezcla de gobiernos y empresarios que se reúnen en conjunto en el Perú, en Lima, donde el Perú ofrece mucho, inclusive también turismo. Se abren las puertas al turismo y poder incrementar el turismo hacia el futuro que es una fuente de divisas para todo país bastante relevante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!